Este tipo de lesiones se produce cuando las personas entran en contacto con la corriente eléctrica. Aunque el voltaje sea bajo, implica riesgos. Por eso aconsejamos Evitar tocar aparatos electrónicos, con manos mojadas o pies descalzos. Evitar cables empalmados. Colocar tapas protectoras en enchufes. Después de tormenta, no acercarse a postes de luz y cables caídos. Concientizamos e informamos. URG Urgencias.